Desde RF Servicios y Comunicaciones, el licenciado envía un mensaje de felicitación y alegría a todas las madres, las colinas 1 y 2, todo en el mundo de las comunicaciones. Somos especialistas en internet, todo en especial, recargas a precios especiales. Ven a nosotros, RF Comunicaciones, todo resuelto. ¡Venidos moradores!